Ponga las velitas ahí Me los como las velitas Agarra el que te acabas de poner en la boca y te lo comes No seas cochino ¿Te gustó? Queremos un pastel Que le muerda Que le muerda ¿A dónde? Aquí nomás un pedacito Más así para la foto Que le muerda Ese pedazo es tuyo, ¿eh?